¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, todos nuestros seguidores y nuestros estilócratas. Miren estilócratas, el cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, así como nuestro cabello, no solo te permite estar en óptimas y saludables condiciones, sino que también te ayuda a mantener una apariencia sana y fuerte, porque para verse bien, es vital sentirse bien. Por ese motivo, hoy te diremos qué alimentos son los que te ayudan a mantener tu cabello sano, fuerte y bien cuidado. Un aspecto que todos deberíamos enfocarnos, pues el cabello habla mucho de quiénes somos. Si quieres que la gente tenga buenas versiones de ti, agrega a tu dieta estos alimentos que ayudarán a mejorar tu cabello. El salmón para tener un cabello brillante. Los pescados como el salmón, las sardinas y la caballa, están repletos de ácidos grasos omega 3 que son saludables. Tu cuerpo no puede producir estas grasas saludables, por lo que debe obtenerlas de alimentos o suplementos. Ayúdan a protegerte de enfermedades, pero tu cuerpo también los necesita para hacer crecer el cabello y mantenerlo brillante y grueso. Hazlo crecer con yogur griego. Este está repleto de proteínas. El yogur griego también tiene un ingrediente que ayuda con el flujo sanguíneo al cuero cabelludo y al crecimiento del cabello. Se llama vitamina B5, conocida como ácido pantoténico e incluso puede ayudar contra el adelgazamiento y la pérdida del cabello. Puedes reconocer el ácido pantoténico como un ingrediente en las etiquetas de tus productos para el cuidado del cabello y la piel. Luego tenemos las espinacas para combatir al cabello quebradizo. Al igual que muchas verduras de hoja verde oscuro, la espinaca está llena de nutrientes increíbles. Tiene toneladas de vitamina A, además de hierro, betacaroteno, ácido fólico y vitamina C. Estos trabajan juntos para un cuero cabelludo y una melena saludables. Mantienen el cabello hidratado para que no se rompa. Estilócata, si quieres tener un cabello más sano y cuidado, quédate con nosotros. Suscríbete para más contenido de cuidado personal y de salud masculina. Y no te olvides de activar la campanita. La guayaba para prevenir el maltrato capilar. Esta fruta tropical rebosa de vitamina C. Protege tu cabello de la ruptura capilar. Una taza de guayaba tiene 377 miligramos de vitamina C. Eso es más de 4 veces la cantidad mínima diaria recomendada. El cereal fortificado con hierro para evitar la caída. Obtener muy poco hierro puede provocar la caída del cabello. Pero puedes encontrar este importante nutriente en cereales fortificados, granos y pastas en soya y lentejas. La carne de res, especialmente las vísceras como el hígado, tiene mucha cantidad. Luego tenemos las aves magras para aumentar el grosor. Cuando no obtienes suficientes proteínas, como se detienen y se caen los pelos más viejos, puedes tener pérdida de cabello. Para obtener proteínas de la carne, elige opciones magras como el pollo o el pavo, que tiene menos grasa saturada que las fuentes como la carne de res y la de cerdo. Y al final, batatas para combatir la opacidad. Tienes un cabello seco que ha perdido su brillo, llenas de un antioxidante bueno para usted llamado beta caroteno. Tu cuerpo convierte el beta caroteno en vitamina A. Eso ayuda a proteger contra el cabello seco y sin brillo. También alienta a las glándulas del cuero cabelludo a producir un líquido aceitoso llamado sebo que evita que el cabello se seque. También puedes encontrar beta caroteno en alimentos de color naranja como las zanahorias, la calabaza, el melón y los mangos. Pues estilócratas, estos fueron los alimentos que debes agregar a tu dieta si quieres tener un sano y muy buen cabello. Cuéntanos en los comentarios que otro alimento nos recomendarías para tener un cabello salud y que te haya ayudado a ti. Si este video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima amigos.